11 y 50 de la mañana, lista para romper el ayuno finalmente, me puse a hacer cosas y casi que no Voy a hacer un café bulletproof, hoy un café que me sobró esta mañana Tengo ganas de chocolate, así que voy a usar colágeno de chocolate de Perfectito Este tiene 0 gramos de azúcar, endulza con stevia, está bien rico Unas dos cucharadas de crema de leche, mezclo, caliento y listo Unas dos cucharadas de leche, mezclo, caliento y listo Hola a todos, soy Mario y bienvenidos a un nuevo video, hoy es viernes 29 de marzo, viernes santo Son las 11 y 58 de la mañana, ya mediodía Rompiendo el ayuno con este delicioso café bulletproof con colágeno de chocolate de Perfectito Y creo que, o sea, lo que me gusta es el colágeno sin sabor, con sabor, no tiene nombre, acuérdense que ya, ya creo que casi todos los sabores están disponibles Otra vez y siempre pueden usar mi código de descuento MANUELA20 cuando quieran pedir Amigos, bienvenidos a un vlog más, estos son videos diarios mucho más informales Donde yo les muestro todo lo que como y tomo en el día en mi estilo de vida cetogénico Un poco el detrás de cámaras del canal Lo que estoy leyendo, aprendiendo, estudiando y lo comparto acá con ustedes de manera muy sencilla Muchas veces hay preguntas específicas Como lo primero que les muestro es literal mi café de la mañana Así ya sea mediodía y hay muchas cosas por la mañana que no les muestro Siempre, 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 yo creo que cada vlog de por medio hay preguntas Sobre qué es crema de leche Crema de leche en Colombia es lo mismo que en Estados Unidos es heavy cream Es lo mismo que en España es nata, específicamente nata para montar Que tiene más porcentaje de grasa que la nata para cocinar En México lo más parecido que encontré esta crema Lincoln Es lo más parecido en macros y en porcentaje de grasa Pero tiene algunos ingredientes sospechosos Y la media crema de Nestlé es un poco más baja en grasa Pero es un poco más limpia en ingredientes Al final del día en estos vlogs yo siempre les voy a mostrar Lo que como y sé que, por ejemplo, no sé si sabían Saben que más del 91% de este canal vive fuera de Colombia Así es, solo más o menos, pues mes a mes cambia Pero solo en YouTube específicamente Más o menos solo el 9% de mi audiencia vive en Colombia Esto, pero pues igual, pues cuando yo estoy en Colombia Obviamente les voy a mostrar lo que compro acá en Colombia Así, por ejemplo, si tú vives en España, pues De pronto crema de leche alquería No vas a comprar, pero sí ¿Cuál es mi nata favorita en España? Central, lechera, asturiana, nata para montar la que viene refrigerada Eso es espectacular Y los ingredientes, de verdad, más limpios no pueden ser ¿Por qué les comento eso? A veces me preguntan, me imagino que de forma súper bien intencionada Digamos, por qué recomiendo o por qué hago mención como a marcas en Estados Unidos No sé si sabían que la audiencia más grande del canal vive en Estados Unidos O sea, muchísimos, muchísimos, dependiendo del mes El 30 y 50% de las personas que están viendo este video viven en Estados Unidos Y es por eso que, pues creo yo, es súper relevante que mencione opciones Definitivamente igual, pues no sé Por ejemplo, el segundo país es México El tercer país es España Y bueno, es una audiencia súper, súper diversa Pero, no sé, pues también, como saben Mis tres hermanos viven en Estados Unidos Es el país en donde más viajo Es el país en donde viví Es el país en donde estudié Entonces, pues, no sé Pues también parte de mi identidad Y de mis años formativos fueron en ese país Entonces, si a veces me escuchan hablar de cosas Y, por ejemplo, los quesos que les mostré ayer Que me trajo a mi mamá Etcétera, etcétera Muchas cosas que les muestro Así esté en Bogotá No sé Sé que alguien preguntó en estos días Como por qué recomiendo un producto Que suelo vender en Estados Unidos y Canadá Más que todo, pues porque yo les voy a recomendar Todo lo que yo consuma, ¿cierto? Así, no sé Cuando estaba en Japón Les recomendé productos en Japón Cuando estaba en Indonesia Les recomendé productos en Indonesia Así solamente el 0.3% de mi audiencia Viviera en Indonesia Pero es que allá estuve casi ocho meses, ¿cierto? Entonces, siempre es eso Pues yo les voy a mostrar mi vida real Y lo que yo consumo Y adicionalmente, pues también Gran, gran porcentaje de ustedes vive allá Entonces, me parece relevante Eso por ese lado Ah, bueno Pero lo que les quería hablar realmente Hoy estuve leyendo un artículo Por la mañana Por la mañana estuve un par de horas Leyendo Me convenció una novela Súper chévere Ayer Te las voy a poner por acá Después fui al gimnasio Volví Estaba leyendo un artículo Ahorita mientras me quitaba el esmalte Porque de verdad ya me daba pena Ahorita me las volví a pintar Y estaba leyendo un artículo que decía Que a 2023 El 60% De los hogares En Estados Unidos Tenía Pues ya que estamos en 2024 Me imagino que el número es similar o mayor Una freidora de aire Air Fryer Es este electrodoméstico Una mezcla entre horno, tostador Microondas Es espectacular Yo lo amo Pero confieso Que me di cuenta Cuando estaba leyendo eso Me di cuenta Si yo tengo una freidora de aire ¿Por qué no la uso más seguido? Y se los he contado varias veces Creo O no sé La que yo tengo De hecho Uno de ustedes Me la mandó de regalo Hace más de cuatro años Mi freidora de aire Y Desafortunadamente No sirve muy bien Hoy en día Cuatro años después Es grande Tiene un tamaño espectacular Pero como que el panel No funciona muy bien Y no sé Si es por eso Que no la uso tan seguido Pero hace más de un año Yo me demoro un montón Como en tomar decisiones de compra A veces Cuando estiquetes Es como Tiene Hace más de un año Estoy que busco Una freidora de aire Entonces Se me ocurrió Varios de ustedes Les voy a mostrar acá En mi Voy a ver si hago como Coso De pantalla Les Les grabo la pantalla Y les voy a mostrar Vamos a poner acá Vamos a poner a grabar la pantalla Yo Cómo hago para pedir cosas Por Amazon Que creo que Amazon Mejor dicho Fácil Fácil Que me lleguen directo A Colombia Ustedes como saben Yo utilizo mi casillero Para muchas cosas Porque cosas como Suplementos Comida Y otras cosas El envío O sale más caro A Colombia O se demora mucho Pero Hay otras cosas Como los Tarritos de meal prep Que les mostré ayer Mi ninja creamy Yo la compré directo Por Amazon Y me llegó a Colombia ¿Qué más he comprado? Mi instant pot La compré directo Por Amazon Y me llegó a Colombia Entonces Esta información Por ejemplo Solo es específica Para Colombia Pero de pronto Sirve para Para otros países En Colombia Si un pedido Es menor A 200 dólares Estadounidenses No paga impuestos Y aduanas Entonces Solo pido cosas Directo a Colombia Cuando cuestan Menos de 200 dólares Porque si no Mejor dicho Es como 40 o 30% Entonces acá Tengo mi dirección De Bogotá Y en el buscador Pongo Air Fryer ¿Cierto? Me salen En todas las freyadoras De aire disponible Pero a veces Cuando compramos Cosas por Amazon El envío Es muy costoso Entonces ¿Dónde es que se hace eso? Tintirín Acá En filtros Voy a poner Eligible for free shipping En el idioma Que tengan su celular Así va a salir Entonces voy a pedir Que me muestre Todas las opciones Que tengan envío gratis Porque eso pues A veces es Costoso el envío A Colombia Y deja de Valer la pena Entonces Siempre y cuando Sea menor a 200 dólares El precio De tu pedido Completo Entonces no te pongas A comprar Como una freidora De aire De 190 dólares Y meterle un libro Y meterle un libro De 20 Porque si no Te toca pagar impuestos Sobre todo eso Menos de 200 dólares Es clave Veamos lo que hay Este Cosori Yo siempre pensé Les confieso Pues siempre El último año Que lo he pensado La marca Ninja Ya a mí me parece Espectacular Quiero una grande Y siempre pensé Últimamente pensé Que quería una De esas Que son como De hornito Bueno miren Esta se ve interesante Esta Instant Pot O sea voy a hacer Un research Un poco más profundo Que comprarla acá Pero les Les quería mostrar Bla 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 Miren digamos Este Si cobra shipping Los que dicen Free shipping Dice free delivery 10 de abril Entonces bueno Les quería mostrar Como ese filtro Si están en Colombia Y para tener en cuenta También 10 de abril Estamos a 29 Entonces Tampoco es que se demore Tanto en llegar Entonces bueno Pongamos Paremos acá La pantalla Voy a Ay que pasó Será que yo me estaba grabando No sé Bueno Voy a tomarme esto Y Voy a usar mi Fledor de aire Para comer hoy Ya les muestro Bueno amigos Ya una De la tarde Lista entonces Para mi primera comida Del día Igual Como les mostré Ya rompí el ayuno Con el café Esta fue una De las recetas Del meal prep Es una ensalada De atún Son tres porciones Ayer de hecho Le di a mi mamá Y a Alfredo Un poco No sé si fue una porción Completa o nada Y lo otro que trae Cada porción Son tres Shuffles O waffles A base de huevo Y queso Son deliciosos Entonces Que se me ocurre Que voy a hacer Voy a utilizar La freidora de aire Ahorita justo Me vi con Con mi mamá Y a Alfredo Les estaba contando Que Creo que me voy a comprar Uno Entonces creo que La freidora de aire De ellos Se la van a rotar A mi abuela Yo les roto esta Y yo me quedo Con una nueva En sus familias Funciona así La cosa Como que uno Se va rotando Las cosas Bueno Acá sí Entonces Primero voy a tostar Un poquito Los Los Shuffles Y voy a hacer Algo así como Un tuna melt Está ensalada De atún No tiene mayonesa De hecho La hice con Yogurt griego Mostaza Tiene apio A mi no me molesta Que se caliente el apio Y acá Me sobró un poco De queso rallado También Del menú semanal Entonces Que voy a hacer Tostar los waffles Un poquito Le voy a poner El atún Y queso por encima Vuelve al horno Como unos Al air fryer Como unos 5 minutos Y que quede como Un tuna melt Entonces ya les muestro Que tal queda They were in high school When they met And things got Kind of awkward With sparks in the air He would stare at her In class And she would try To act cool But it was obvious Like ooh They would be together Ooh And one day she said Write me a love song Cause I know You'll make it beautiful And maybe I'll Call you my sweetheart And promise nobody Can steal me away Then I am yours Cause I want you And I wanted you to know You looked at her And then he smiled Picked up a pen and paper And started writing Amigos Así quedó esta Delicia Entonces Mi tuna melt Le puse Red pepper Flakes Pepper en chino Por encima Vean esto Amo La ensalada de atún Fría Caliente Con queso Sin queso Que rico Espero que esto Les de idea Y el queso Se cayó Un poquito Ahorita Lo voy a recuperar Buen provecho Amigos Que rico Estuvo ese Tuna melt Tostadas De atún Ya son las Dos y media De la tarde Me voy a hacer Un té A esta hora Ya té Herbal Sigo con mi Maple Pecan Danish Este es libre De cafeína Una delicia No me lo había hecho Creo que eso No se los mostré Ayer Gracias mamá Te amo Me trajo Una bolsa nueva Del mismo Entonces Seguiré tomando este Aunque si estoy Como con el El mindset Y la mentalidad De A ver Si disfrutamos algo El mejor momento especial Es hoy mismo Como que Porque guardamos Nuestros mejores Tés Nuestras mejores Vajillas Nuestras mejores Cosas Cuando hay Visita O algo así Pues nosotros Con nosotros mismos En nuestra rutina Creo que también Es gran momento especial El caso es que Este té De hecho Ni siquiera Lo he compartido Con nadie Creo De pronto Una o dos veces Entonces Bueno Lo dejo soltar Unos cinco minutos Esta tacita Es sensacional Se las he mostrado Varias veces La marca Es For Life He visto que las Venden en Amazon Y seguro Como en tiendas De té Y eso Hay tazas Similares Que tienen Como la Mallita O como se llame Esto Como el filtro Para hacer el té De hoja suelta Me dijeron Que esto Si se tapa Como para que Brew Mejor Mejor Así que Tenimos los cinco minutos Y té Mientras Estoy editando Un reel Y hoy Creo que Un día más De descansar O sea Ayer no descansé Pero estuve básicamente Todo el tiempo En la casa Sí Estoy como Creo que Así no Así no A ver Ya que me puse A volar Les pongo La cara A pesar de que Pues digamos Que esta semana Se la dediqué A un solo video No solo es el esfuerzo físico Sino como que Mentalmente Requiere mucho de mí No es por quejarme Me encanta Pero saben Como que a veces Si hay algo Que nos importa mucho Un proyecto importante Y pensamos tanto En algo Quedamos cansados Creo que así Quedé Del menú semanal Pero Hoy En teoría Yo iba a sacar Los macros Pero creo que Lo voy a hacer mañana Porque igual Pues como el video Se publica El martes Los macros Y todo eso Van a estar Como en la cajita De descripción Entonces bueno A tomarme el té Amigos Les voy a Ya pedí Mi air fryer Después de Preguntarles La mayoría Recomendaron Ninja Había una Ninja A ver si está Por acá Que me gustó Mucho Que fue la que Originalmente Me gustó Pim 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 A ver Bueno Una que tenía Doble Canastica Pero las canastas Separadas Pero las canastas Esta es de Siete cuartos Tiene la opción Si ven acá Como de Dividir las canastas O dividir Como en dos compartimientos Y cada compartimiento Tener su temperatura Y su cosa Pero También tiene la opción De quitar la división Y un Un espacio De O sea O se puede Dos de tres Punto cinco cuartos O uno de siete cuartos Entonces Me fui con esta Porque A veces Uno quiere meter Como algo grande ¿No? O hornear un pan entero O algo Entonces Esta fue La que escogí Había una Que me gustaba Todavía más Que tenía Como esta misma función Como el cajón grande Que se podía Dividir Y tenía Un termómetro Como un termostato Para cocinar carnes Pero Esa costaba Esta costó Ciento setenta Dólares Creo Con el envío Gratis a Colombia Y sin pagar Impuestos Vi Si acá en Colombia Estaban Hay unas similares Pero esta Salía como A millón doscientos Bueno El caso Un poco más costosa Entonces Me salió Más barato Pedirla por Amazon La que tenía El termostato Costaba como Doscientos cincuenta Doscientos sesenta Dólares Entonces No era ni siquiera Como la diferencia De precio Pero esa Si pagaba impuestos Entonces Terminaba siendo Casi el doble Sin exagerar Entonces Esta es Y la referencia Es la Ninja DZ Bla 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 Bueno La compré hoy Veintinueve Comprado una vez Entonces bueno Les contaré Pues claramente Sobre todo Ustedes Acá en los blogs Se las mostraré Pero si Me pareció Incluso Yo nunca lo he hecho Con electrodomésticos Pero en Amazon Se pueden comprar Usados Interesante Ciento dieciocho Vean incluso Este usado Suspendro Bueno Como a mitad De precio Si no Lo compré Usado Pero Me gustó Bastante Ahora veamos Que si funcione A ver Si por acá Sale la otra Ah ok Esta era la otra Pero los compartimentos Si ven que son separados Entonces si uno quisiera Hornear una cosa grande No se podría Y la otra Que tenía El termostato A ver Esta Entonces les voy a mostrar La diferencia Esta era la otra Esta era como La favorita La que quería También es de Diez cuartos Es mucho más grande Pero Vean esto Es que acá tengo Mi dirección De Estados Unidos Bueno El caso es que Si pedía esta Eran como otros Ciento cincuenta dólares Entre impuestos Y el envío Y la cosa Entonces Bueno Ahí está escribiendo Mi hermana Voy a ver que escribe Pero bueno Esta fue la que no compré Pero esta Se ve espectacular Fin De la travesía Del air fryer Ahora esperar Que llegue Amigos ya Cinco de la tarde Lista para mi Segunda comida del día Y Ya que tengo El air fryer afuera Voy a usarlo Para calentar Estos son Dos pedazos más Que me quedan De pizza De la pizza A base De pechuga De pollo Que hice Para el Mi mamá Me compró Esto No lo he usado Pero lo mantengo Ahí adentro Creo que lo compré De uno Como porque Uno no se le ensucia Bueno No sé Esto es solo queso Entonces Va a estar bien Ayer Fue ayer Y lo otro Que voy a poner Ahí de una Es Otra de las recetas Del menú semanal Que hubiera cogido Como Con que servir Es este Brócoli Con queso Entonces Acá mismo Voy a poner Algunos pedazos Yo amo El brócoli Para lo que lo amo Como que no compro Ni lo preparo Tan seguido Pero Lo amo Y pues Brócoli Con queso Todavía más top Vamos a ir Como El brócoli La pizza Que tengo acá Mi papá Cuando lo ve El miércoles Me trajo De regalo Esta Mozzarella De búfala Son como Bolitas de mozzarella Entonces Se ven El 29 Pues estamos bien Pero lo voy a poner Un par de bolitas De mozzarella Sobre la pizza Y acá Del congelador Saqué Se acuerdan Que hace como Una semana Y se mezcla Del lado De chocolate De proteína Creo que les conté Pero había un truco Que si uno lo saca Como 15 20 minutos 10 minutos Antes de batirlo Ayuda como A que se derrita Un poco los lados Y no quede Como esa textura Rara A los lados Entonces bueno Ahora pongamos esto Creo que 5 minutos Va a ser suficiente Entonces cuando Diga 5 Previso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero Calentado en airfryer Queda todavía mejor No comer Amigos ya son las 7 De la noche Intenté esperar Volví a guardar El helado Justo después De terminar la pizza Porque de verdad Porque de verdad Quedé llenísimo Con esa pizza Base de pechuga De pollo Que les conté Que hace parte De las recetas Del menú Semanal Económico Sale el martes 2 de abril Entonces pilas Entonces pilas a eso Más colina Más magnesio Más magnesio Para dormir Entonces hasta ahora Estoy intentando Que sea mi última bebida Del día Con esto Cerramos el vlog Los quiero un montón Nos vemos mañana Más magnesio 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 Más magnesio